Bienvenidos a una nueva edición de Nexus, en este caso, en este segundo programa de este segundo año de este ciclo de entrevistas, queremos dialogar acerca de lo que es la educación pública, concretamente lo que es escuela primaria y secundaria. También para meternos en lo que es la cuestión de la paritaria docente. Para ello estamos en diálogo con Juan Cimes, quien es el secretario general de la UPC, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Delegación Río Cuarto. Juan, gracias por venir aquí a los estudios de Río TV. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Juan, comentanos ante todo cuál es la situación de la paritaria, de la negociación para este año 2017 con la provincia de Córdoba. Bueno, nosotros venimos explicando de que tenemos un conflicto dividido en dos partes. Un conflicto que está enmarcado en el reclamo nacional y en el reclamo provincial. En el reclamo nacional, donde somos gremio base de CETERA, reclama a las autoridades nacionales la reapertura de las paritarias, cosa que no se ha logrado hasta el día de la fecha. Para nosotros las paritarias nacionales es fundamental, en el sentido de que se respete la ley, porque hasta ahora el gobierno nacional no está respetando la ley de financiamiento educativo, que sería concretamente la ley que debería estar dejándose de manifiesto y poniéndose en funcionamiento, o por lo menos respetar la legitimación de la misma. Ese es un conflicto a nivel nacional. Disculpame, te interrumpo para consultarte cuál es la importancia concreta o qué se discute en la paritaria nacional que hoy por hoy está ausente. Bien, la paritaria nacional discute un salario promedio para todas las provincias en todo el país, en donde la ley de financiamiento educativo va a cubrir, a través del Estado que es responsable del sistema educativo, financieramente acude ante aquellas provincias que no llegan al porcentaje promedio que estamos diciendo de un sueldo mínimo para los docentes en el país. Por ejemplo, generalmente las provincias del NOA o del NEA son las que más dificultades tienen y nunca se llega a completar el sueldo que la provincia otorga. Por lo tanto, la ley de financiamiento educativo trae y está estipulado en su articulado la equiparación de los sueldos en todo el país. Esta es la verdadera respuesta que hay que darle a todos los docentes, porque cuando estamos diciendo paritaria no es que queremos un aumento salarial, sino que se respete el mínimo promedio. El gobierno nacional establece ahora que va por el 20% del mínimo vital y móvil, que es suficiente para dejar en claro con el Consejo de Educación Nacional para nosotros no es suficiente. ¿Por qué? Porque el salvaguardar el respeto que tiene el Estado comprometido en la educación no es únicamente en la currícula, sino también es en la cuestión edilicia, en la cuestión de capacitación, en la cuestión de discutir salario. Y hoy en día el manifiesto con respecto a la docencia en general es, además del salario, esta cuestión que te digo, la capacitación. Hay una capacitación que se debe hacer en forma permanente y esta capacitación no se está llevando a cabo a nivel nacional. Como ya se conoce, y lo hemos dicho, lo hemos denunciado por todos los medios, el gobierno nacional no tiene hoy los proyectos pedagógicos sociales. Todos esos proyectos que había en el gobierno anterior, que muchos fueron en beneficio de lo alumnado, es decir, la terminalidad de los alumnos, a través de los distintos clubes de atención y de perfeccionamiento de los mismos alumnos, la posibilidad de seguir el secundario, la posibilidad de seguir en la universidad, la terminalidad de muchos adultos para que accedan a nivel primario, a nivel medio y a nivel superior también. Todos estos proyectos nacionales fueron suspendidos a partir de la asunción del presidente Macri. ¿Y a nivel provincia de Córdoba qué sucede? Y a nivel de provincia de Córdoba sucede más o menos lo mismo, pero con las características particulares de Córdoba. Paritarias están abiertas, pero en consonancia con la nación. Voy a dejar en claro algo. Pareciera que en los últimos tiempos ha habido una alternancia política, pero ha sido siempre Unión por Córdoba, ¿no? De la Sota, Schiaretti, Schiaretti, de la Sota. Ha sido así estos movimientos en la provincia. Que en realidad nos llama la atención que siempre hubo acuerdos con los gobernadores de turno. Acuerdos, muy buenos acuerdos. Y en esos muy buenos acuerdos no hemos logrado únicamente los salarios, sino también los edilicios, la capacitación y demás. Hoy, desde la asunción de nuevo del presidente Macri, hay una consonancia con respecto al gobierno nacional, con respecto a este gobierno provincial. Donde pareciera que Schiaretti está muy de acuerdo con las políticas neoliberales llevadas adelante por el presidente Macri. Esto nos trae aparejado una serie de inconvenientes. ¿Cuáles, por ejemplo? Primero, el achique, el apriete, el recorte financiero, esto por algún lado tiene que haber. Por eso, desde el principio del año venimos insistiendo en el reconocimiento de las actas que se firmó en el 2015, 2016, para abrir la paritaria 2017. Sin el reconocimiento de una deuda, si yo te debo dinero a vos, vos vas a venir a reclamármelo. Por lo tanto, yo tengo que tener el honor de pagar mi deuda como corresponde. Esto es lo que le estamos reclamando al gobierno de la provincia de Córdoba a todos los recetas. ¿Aún no hubo el reconocimiento? A la fecha no hubo el reconocimiento. A la fecha no hubo una propuesta escrita, que digamos, este es, como dicen, el 19,5 o el número que fuere. Claro, claro. Pero nosotros necesitamos acordar con el gobierno de la provincia el respeto de los anteriores actas, el acta 2015 y el acta 2016. ¿Qué es el acta 2015? El acta 2015 establece que parte de los ítems del sueldo de un docente de distintos niveles pase a formar parte de un blanqueo, como también el reconocimiento a mayor escalafón en la antigüedad. Es decir, aquellos que tienen más de 28 años empiezan a cobrar un porcentaje por esos 28 años. Claro. Que se suma al blanqueo. Y cuando decimos blanqueo, estamos diciendo el básico, pero que también lo van a recibir nuestros compañeros jubilados. Hoy, además de que nosotros no somos atendidos por el gobierno provincial, tampoco son atendidos los compañeros jubilados. Juan, te invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos con más diálogo. Hacemos la primer tanda de este nexo en diálogo con Juan Simes, secretario general de la UEPC Río Cuarto. Segundo bloque de este nexo en diálogo con Juan Simes, secretario general de la UEPC Río Cuarto, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, delegación local. Juan, nos comentabas en el primer bloque que una paritaria es mucho más que la discusión salarial. Pero en lo que respecta al salario, ¿hubo algún ofrecimiento específico por parte de la provincia? La provincia ha ofertado un 19,5%. Cuando nosotros decimos el Acta 2016, ¿qué es el Acta 2016? Está involucrado este 1,5%, porque el ofrecimiento sería el 18%, lo que establece Nación para todos. Exactamente. Entonces, se suma en 1,5% que ofrece la provincia, reconociendo una deuda del Acta 2016. Pero el Acta 2016 establece, en el ítem número 4, hace un año atrás, establece que las partes se volvían a sentar si superaba el 25% del aumento salarial con respecto a la inflación o costo de vida. Y pasó eso, superó el 25%, llegamos al 32%, 32,5% aproximadamente. Entre el 25% que nos dieron y el 32% hay casi 7 puntos de diferencia. Nosotros estamos reclamando esos 7 puntos. Y la provincia reconoce 1,5%. Es lo que se suma a los 18% para que nos ofrezcan el 19,5%. Esos 7 puntos es lo que están trabando, es lo que está no reconociendo la provincia de Córdoba para poder nosotros acceder sin ningún inconveniente en volver a trabajar como corresponden las escuelas. Claro, se entiende. En ese contexto, ¿cómo crees que continúa el plan de lucha o las negociaciones de aquí en adelante con la provincia? Nosotros lo que pretendemos es que el gobierno de la provincia demuestre por escrito y nos haga el ofrecimiento como corresponde para nosotros, podemos hacerlo mostrar a los compañeros. Nosotros, en un documento como redactado en el día de ayer, nos posicionamos en este sentido que ofrecimiento oficial que podemos decir, este va a ser el salario a partir de ahora del maestro, del director, del preceptor. No lo tenemos. No podemos discutir salario. Y tampoco tenemos una propuesta seria con respecto a las deudas de las actas anteriores. Por eso necesitamos podernos sentar y discutir sanamente cómo va a reconocer la provincia de Córdoba, el acta 2015 y el acta 2016, para acceder al aumento salarial. Por ahí puede ser conveniente de que las partes tengan esta reacción de satisfacer de un lado o del otro, porque quien lo va a decidir van a ser nuestros compañeros en las escuelas. No lo vamos a decidir en la conducción. Lo van a decidir los compañeros a través del voto democrático y de la elección a través de mandato que se establezca para poder ir a la Asamblea Provincial, levantar la mano y aprobar o no, de acuerdo a lo que nuestros compañeros nos digan. ¿Se van a sumar al paro general del 6 de abril? Nosotros nos estamos sumando al paro del 6 de abril. Es como establece la CGT, es un paro general. Por lo tanto, es inmovilización. A ser en un sentido de reclamarle al gobierno nacional este plan económico que está haciendo desastres por todos lados. No es lo que se pretendía, o por lo menos la gente no era lo que pretendía que fuera este plan económico. Y bueno, un reclamo al gobierno nacional. Un reclamo que no únicamente ya es por el plan económico. Estamos pidiéndole a las autoridades que reconozcan que los docentes el día 22 de marzo hemos dado una clase magnífica con 400.000 docentes en la calle diciéndole al gobierno nacional que la escuela pública la defendemos, que nadie cae porque sí a la escuela pública, que la escuela pública es de todos. Y es lamentable que un presidente de la nación esté hablando de la escuela pública versus escuela de gestión privada. Nosotros hacemos la aclaración. Para nosotros la escuela privada es de gestión también, es de una escuela pública, pero de gestión privada, como la escuela pública de gestión oficial. No hacemos la diferencia de la escuela privada. ¿En ese sentido y en ese contexto hay articulación con otros gremios como SADOP o la propia Asociación Gremial Docente de la Universidad? Hemos conformado una mesa y un frente gremial con la Asociación Gremial de Docentes, con el SADOP, con el AMET también, con la Federación Universitaria y también con la Federación de Estudiantes de Nivel Medio. Es decir, hemos conformado una mesa, incluso hemos sumado a los jubilados. Hemos sumado a los jubilados en esta lucha porque nosotros creemos que la defensa de la escuela pública no únicamente somos de los activos, sino quienes pasaron por las escuelas se han sentido tan dolidos como el maestro en actividad, como el docente en la universidad. Yo creo que ha sido... Yo no sé si fue un error del presidente. Dejo mi duda. Así es. Juan, te consultamos también cómo han iniciado este año 2017 en lo que es infraestructura, al menos en los colegios de Río Cuarto y la región. Bueno, nosotros hemos hecho un relevamiento de infraestructura de las escuelas y hay serios inconvenientes en muchas escuelas. En principio tenemos que decir que la provincia de Córdoba tiene que invertir más dinero en el arreglo de muchas de ellas mismas. Hay escuelas que datan de más de 70, 100 y 120 años. La escuela normal es un ejemplo de ello. La escuela normal superado los 120 años y todavía ya hay que reestructurarla, hay que permanentemente, hay que estar haciéndole arreglos en la misma. Como tenemos la escuela, hay diferentes escuelas con problemas graves de techo. Las escuelas nuevas que construyó en su época el gobernador de la Sota también tienen serios inconvenientes en los techos, en los ensambles que al ser estructuras de cemento no ensamblan como corresponden y cuando hay viento y llueve, con más razón se mete el agua. Los nidos de paloma que permanentemente se instalan ahí, lo que produce todo esto, la cría, queda todo, si por ahí puede morir alguna, quedan entre medio, los faltas de desagües, se llenan esos desagües y hay problemas en los techos. Cuando tenemos problemas de estas características también se transmite al sistema eléctrico. Pero también tenemos escuelas con serios problemas sanitarios. Hay escuelas en donde hay que renovar todas las cañerías sanitarias para que funcionen como corresponden. Juan, te invitamos a hacer la última pausa y te reiteramos el agradecimiento por estar presente. Gracias también a ustedes. Hacemos la última tanda de este nexo en diálogo con Juan Címez, titular de la UPC Río Cuarto. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con Juan Címez, titular de la UPC seccional Río Cuarto. Juan, estábamos comentando fuera del aire las actividades que van más allá de la representación gremial, que lógicamente es lo central, pero que tienen que ver por allí con capacitaciones, acción social, que tiene la UPC. ¿Cuál podrías mencionar, destacar? Bueno, en nuestras actividades como gremio, que se ubica en calle Elvear en 1250, contenemos una serie de secretarías, la de acción social, que se dedica más que todo, hay mucha demanda en préstamos, ayudas económicas, en la posibilidad de turismo. En este último verano, nosotros desde Río Cuarto hicimos convenios con empresas de turismo y se han trasladado, gracias a los convenios que hemos logrado, que se caracterizan en las formas de pago, con un acceso totalmente diferente en la financiación. Han podido viajar muchos compañeros nuestros, tanto en la provincia como en el país. Esto trae aparejado un bienestar en general, un bienestar porque le ha dado la posibilidad que muchos compañeros que no tenían la oportunidad de salir han podido participar de algún viaje y con su familia. Nosotros tenemos una colonia, que es la colonia de Los Cocos, en la misma localidad, y bueno, es mucho más barato que cualquier otro por las características que tiene la colonia. Para nosotros es fundamental. El acceso a los distintos tipos de compras, los convenios que tenemos con farmacias, con las clínicas. Nosotros tenemos dos convenios con clínicas que se hace a través de APROS. Con el APROS, que hoy tenemos un serio conflicto con los anestesistas. Los anestesistas en toda la provincia no están atendiendo a través de APROS. Es un conflicto que tenemos y que hay que solucionarlo y le pedimos urgente al APROS que pueda solucionar esto porque se está mercantilizando la salud de nuestros compañeros. Pero los convenios nos han llevado a tener todas las especialidades a disposición respetando, ¿no es cierto?, sin pago de plus y sin topes de horario. Por lo tanto, cada compañero que vaya a la clínica del sur o a la clínica, al policlínico San Luca, va a poder ser atendido sin ningún inconveniente. También tenemos las secretarías gremiales, es decir, la gremial de nivel primario, la de nivel medio, especial, superior, de adulto y la de nivel de privado, es decir, así como nosotros representamos también a los compañeros que están en privado. Por lo tanto, también tenemos esa secretaría. Como también tenemos la secretaría para los jubilados también. Nuestros jubilados tienen a través del requerimiento por mal pago o no corresponde lo que se le ha estipulado. Nosotros, a través de una secretaría de jubilaciones, lo asesoramos a nuestros compañeros jubilados tanto antes, durante la jubilación y posteriormente a la misma. Porque para el inicio de la jubilación tenés que conocer todo el recorrido de ese docente y la UEPC se encarga de hacer toda la gestión sin movilidad alguna por parte del compañero. Por lo tanto, nosotros le brindamos todo ese servicio. Y nos mencionabas que en la mesa paritaria también está la presencia de los representantes. Desde hace unos años nosotros levantamos una bandera y es esta, ¿no es cierto? La bandera es tenerlo al compañero jubilado sentado al lado nuestro en los momentos de las negociaciones. Es decir, si a nosotros nos dan el 19,5 o el porcentaje que nos den, ese mismo porcentaje le va a corresponder al compañero jubilado. En esto no hacemos ninguna diferencia. Porque creemos que el compañero jubilado forma parte de lo que es todo nuestro gremio. En lo que refiere a capacitaciones, por ahí uno podría pensar que el gremio se puede quedar en la exigencia hacia el Estado provincial o nacional, pero se articulan, se realizan capacitaciones propias o en articulación con algunos de los ministerios. tenemos articulaciones con diferentes instituciones y generadas por nosotros mismos también. La UPC tiene un instituto de capacitación en ciencias, por lo tanto hay cursos que se están llevando a cabo y que ya se iniciaron en la delegación y en ese sentido hay una capacitación de un nivel bastante interesante. Tenemos un convenio también con Flaxo, que es la facultad de ciencias sociales y Flaxo en esto capacita en un nivel muy bueno en donde sirve para los logros de los concursos de cargos directivos y esto trae aparejados que se pueden presentar y tener un muy buen nivel de capacitación y como de entendimiento de lo que es la realidad social argentina o de América Latina sobre todo. En ese sentido con Flaxo como con la Universidad Nacional de Córdoba como la Universidad de Río Cuarto hemos logrado bastante convenio en la poder estar trabajando en forma conjunta y esto ha traído éxitos y ha traído aparejado muchos muy buenos cursos y cursos que hemos generado nosotros mismos con la demanda de nuestros propios compañeros. Por ejemplo en esta transformación de la escuela técnica ha habido necesidad y demanda de formación de los maestros de enseñanza técnica o de los docentes que se estaban encargando en las escuelas de taller. hoy se conforman tareas en forma conjunta entre lo que sería el aula y la práctica. Ese complemento de los docentes muchas veces ha traído parejados dentro de la misma capacitación y hemos logrado desde el gremio poder sentar al maestro al profesor al preceptor muchas veces hasta el director mismo cómo entender la educación en la escuela técnica. Por último Juan nos estamos quedando sin tiempo y te pedimos si le podés dejar un breve mensaje a los trabajadores y trabajadoras docentes de Río Cuarto y la región de acuerdo a esta realidad que están viviendo todos los docentes. Bueno lo importante de lo que estamos viviendo en el país y en la provincia sería que todos nos sintamos trabajadores y que nos sintamos unidos más que todo la unión nos hace falta trabajar es decir sentirnos trabajadores y estar unidos la organización de cada uno de los sindicatos establece ya de qué manera hacer el mejor reclamo posible ante las autoridades pero nos tenemos que sentir trabajadores y como trabajadores estar unidos más que nunca porque las políticas que están llevando adelante la nación y la provincia no son la de los mejores tiempos que los trabajadores tuvimos. Muchas gracias Juan por estar en Río TV Juan Cime es titular de la UPC Río Cuarto nosotros llegamos al final de esta edición de Nexos nos encontramos mañana como siempre a las 18 horas por la pantalla de Unirío TV continúen con esta señal de la Universidad Pública hasta mañana de la Universidad Pública